Y valiéndome de todos los turbopropulsores que no los necesito, ya saben, el cariño no tiene fronteras, el agradecimiento tampoco. Les mando, les mando lo mejor, lo mejor, lo mejor, los mejores deseos para este año. Los quiero mucho, a todos, a todos los que entienden español, a todos los que les haya gustado nuestras series, síganlas promocionando. Si les gustó, recomiéndennos, si no les gustó, nos guardan el secreto, por favor. Y es que, ¿saben qué? Para uno, para uno es una gran felicidad, es una gran felicidad, es un gran orgullo, se siente uno grande, grande, grande. Yo que soy una vaca, me siento enorme todavía más, sí, de saber que tengo tantos amigos, tanta gente que me ha escuchado desde Argentina hasta México, hasta, vaya, vaya para Argentina, desde Argentina hasta Guatemala, vaya un abrazo muy grande, dedicado desde Tangamandapio, todas las vacas de Tangamandapio, les mandan muchos, muchos saludos, muchos besos. ¡Mua, mua, mua, mua! ¡Dónde estás! ¡Oh, jo, jo, jo! Club Propulsor Kip, hasta la vista. Bueno, Roberto, ya llegando a la recta final, ¿lecciones aprendidas durante el doblaje? ¿Lecciones aprendidas? ¡Ay! Sí, pues, este, no dejar de, no dejar de, no dejar de, no dejar de aprender, siempre querer aprender, siempre querer estar, ¿sabes? Insisto, en la búsqueda, siempre querer explorar, sacar lo mejor y nunca pensar que ya uno lo ha hecho todo, nunca pensar que uno ya es un actor consumado porque, porque el día que, como decía mi maestra, María Elena Rubalcaba, el día que crees que ya lo aprendiste todo, ese día empieza, empieza tu decadencia, ¿no? Entonces, qué belleza, qué, qué fortuna estar en una industria, estar en un, desarrollar un trabajo en el que nunca se deja de aprender, en el que nunca se deja de crear, nunca se deja de buscar. Ese es, eso es, eso es, eso es un aprendizaje muy, muy grande. Así es, Roberto. Y bueno, ¿proyectos actuales y futuros? ¿Proyectos actuales? Pues bueno, pues, por ahora, pues, sigo, sigo trabajando en doblaje, estoy desarrollándome en otros, en otros ámbitos, este, en comerciales, mensajes comerciales, tengo por ahí también oportunidades ya de empezar a hacer, volver a hacer teatro, el alma mater de todo, de todo actor, este, lo que viene, pues bueno, el doblaje de, ya te comentaba Mario, y ya me dio la buena noticia Mario, de que, pues, voy a hacer al conejo blanco de, de la, de la nueva versión, de esa versión, de, maravillosa de Alicia en el País de las Maravillas, y pues, no se acaba, ¿eh? No te puedo decir que, que tengo un proyecto, voy a seguir dirigiendo, voy a, voy a seguir trabajando donde me llamen, un, un, afortunadamente esto no se acaba, esto no se acaba, empiezo el año trabajando muy bien, eh, con buenas oportunidades, grabando, haciendo llamados, este, voy a dirigir en breve, ¿qué te puedo decir? Así es esto, afortunadamente esta profesión no se, no se convierte de una sola oportunidad, de una sola posibilidad, son varias. Así es, y bueno, un mensaje final para todos los fans. Para todos los fans, les deseo que, eh, aquello, en lo que, bueno, aquello con lo que más sueñen, lo desarrollen, le, lo, lo hagan, lo, lo, lo desempeñen, lo desarrollen, lo, lo construyan, pero poniendo todo, todo, todo su amor, poniendo todo su deseo, toda su pasión para lograrlo, para lograrlo. Hablando de, del doblaje, hablando de la actuación, nuestra carrera, nuestra carrera es cruel, nuestra carrera pide mucho, mucho esfuerzo, mucha dedicación, pero ¿qué importa? ¿qué importa si, qué importa si, si tenemos ese amor, qué importa si tenemos esa, esa pasión? Les digo esto porque si ustedes en algún momento se quieren dedicar, o quieren dedicarse, quieren dedicarse a, a esta, a esta carrera, a la actuación, al teatro, tienen que llegar y tienen que llegar con mucho amor, tienen que llegar con mucha dedicación. No es fácil, no es fácil, pero sí se puede, cómo no. Les deseo, les deseo, les deseo lo mejor, les deseo que cumplan con todos sus deseos, que cumplan con, con todo lo que anhelan, con todo lo que esperan de la vida. Sí, les deseo salud, les deseo prosperidad, y todo lo mejor para este y todos los años que vengan. Roberto, de nuestra parte, muchísimas gracias, esta es una de las mayores satisfacciones que todos, todos los fans de Latinoamérica hemos tenido que ha sido compartir todos estos minutos, escuchando tus vivencias, dándonos todos tus aportes en cuanto a doblaje, y de manera personal, te reitero mi admiración, cuando tú quieras venir por Quito, Ecuador, ya sabes que tienes las puertas abiertas, y bueno, mi casa es tu casa. Muchísimas gracias de nuevo. Ah, pues te agradezco mucho, y qué bueno que dijiste Quito, Ecuador, porque por ahí me confundí, bueno, fueron tantos lugares, afortunadamente, estoy tan feliz, porque fueron, oye, ahora sí que recorrí en este tiempo, que me brindaste gentilmente, recorrí muchos lugares, y por ahí creo que dije Quito, Perú, o no sé qué fue lo que dije, sí, pero era, como te diré, pues era la emoción, fue una oportunidad que te agradezco mucho, una oportunidad que te agradezco mucho, que agradezco también a todos aquellos que se tomaron la molestia de llamar, de comunicarse desde tan lejanos lugares y para brindarme sus saludos, al señor Mario Castañeda, que habló para felicitarme y para darme la buena noticia, de que tengo trabajo la semana que entra, fue realmente maravilloso, es algo que viviré agradeciéndote, Alfredo, fue un placer, fue una bonita experiencia. Bueno, a ti Roberto, muchísimas gracias, a todos ustedes, muchísimas gracias por haber compartido esta rica plática con Roberto Carrillo, cuídense, nos veremos en una próxima oportunidad, una linda noche, bye bye. Gracias.